Irme a la par y dígale hoy es tu día de salvación No, al cristiano no se lo diga, sino al amigo Porque Dios no da dos veces salvación Si usted tiene a la par un amigo, dígale hoy es tu día Hoy de aquí no sale lo mismo, dígaselo Dios te va a descuartizar, perdón, Dios te va a cambiar, diga No que lo va a descuartizar Abra su Biblia por favor en esta tarde En el Evangelio de Lucas capítulo 23 Lucas capítulo 23 Estaremos tocando la temática Dos palabras claves para la vida de los seres humanos Repito, dos palabras claves para la vida de todo ser humano Apague su celular Sáquese el chicle, no lo vaya a pegar en el pelo de la hermana Sino que guárdenlo en la cartera Que se le pegue mejor en el billete de a dólar Para que lo dé al final Y no se vaya a estar moviendo a cada rato Si algún niño suyo que ha traído está inquieto, peñízquelo Le digo eso por experiencia Porque los hipotes por naturaleza son tremendos Pero cuando uno le pega el peñicón Ahí se callan y están llorando En lo secreto Y usted que es mayor Si algún mayor se mueve, peñízquelo también Dígale, no te tienes que mover hasta que culmine el mensaje Por favor, lo que Dios va a hablarnos en esta tarde Es de mucho provecho para todo lo que estamos aquí No para el que se quede en casa Repito lo que dije el viernes El que se quede en casa es porque no le importa un comino la palabra No le interesa, no le ha amanecido Pero el que se congrega es porque está necesitado de la palabra ¿Cuántos estamos necesitados de la palabra del Señor? El mensaje no es para aquel Si usted oye algo y dice Esto le cae bien a la hermana Juana No, esto le cae bien a usted que está aquí Porque a los que estamos aquí es a quienes Dios nos va a hablar Vamos entonces a leer dos porciones Vamos a leer la primera en el verso 34 Y luego nos saltamos Nos saltamos al verso 46 Dice la palabra de Dios de la manera siguiente Y Jesús decía Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí Sus vestidos echando suertes Ahora el verso 46 Vayamos al verso 46 Le hablemos fuerte conmigo Entonces Jesús Le dije No en voz audible Entonces Jesús Clamando A gran voz Como usted está gritando ahorita Que ni puede ni hablar Clamando a gran voz Dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y habiendo dicho esto Expiró Si es tan amable Tomen sus asientos Y no se muevan Bienvenidos los que van entrando Dos palabras claves Para la vida de todo ser humano Para poder iniciar el tema Deseo Mencionarle Cuán característico Fue que Jesús En su vida terrenal Hace dos mil años Siempre de sus labios De su boca Él expresara Desde que Él vino Palabras claves Y cuando digo La palabra clave No estoy diciendo Algo que es un secreto Sino clave En el sentido De que está abierto Para que todos aquellos Que querramos conocer De la palabra Y de Cristo No se nos incubra nada Es clave En el sentido De que está revelado Para usted Y le sirva De provecho a usted Por eso es clave Cada expresión Que Jesús dijo Yo voy a mencionar Alguna nada más Cuando todavía Él se estaba ejercitando En su ministerio Desde muy pequeño Parece ser Que la sabiduría Estaba sobre Él Por eso es que Lucas Si usted lee la Biblia Y va al capítulo 2 Va a entender Cuando el mismo escritor Lucas El médico Porque Lucas era doctor Él ostentaba una carrera Fue médico Él fue el escritor De este evangelio Y fue el escritor De uno de los libros Hermanos Escritos siempre En el Nuevo Testamento Que es el libro De los hechos Un libro histórico El hecho De mencionar a Lucas Es que él Minuciosamente Escribió Acerca de las palabras Claves Que Jesús expresó Con sus labios Él dice En el capítulo 2 Que Jesús crecía En conocimiento En gracia Y en sabiduría En gracia En el sentido Para con los hombres Y para con Dios Crecía en estatura Y la sabiduría De Dios La cual Se relata En el Antiguo Testamento Que circulaba Por las calles Como en son de grito Diciendo ¿Quién me da Oportunidad O cabida Para yo entrar? La sabiduría Hace Hermano Advertencia A los hombres Que Viven en este mundo A ver ¿Quién le permite? ¿Quién le permite? El poder recibirla Pero nadie la quiere No que todos los hombres Prefieren mejor Las cosas Que están Ajenas O aparte A la sabiduría Cristo Es la fuente De toda sabiduría Diciéndolo De esta manera Cristo Hermano Se personificó En lo que era La sabiduría O sea Él es la fuente Pero Él es La expresión misma Personificada De la sabiduría Imagínese usted Era un niño apenas Y digo una palabra Clave Es la primera Que voy a comentar Sus padres Se habían perdido El comentario De las diferentes Versiones de la Biblia Le van a decir A usted Que fue Jesús Quien se perdió Pero cuando uno Lee con cuidado Y si usted lee Con cuidado Y luego que lee Yo le pregunto ¿Quién cree usted Que andaban perdidos? Sus padres O Jesús Usted va a responder Que José y María ¿Cómo está eso? Parece ser Que cuando ellos Iban de camino Después Que la fiesta Había culminado Jesús Se había quedado En el templo A los tres días Se dan cuenta Que el niño no está Entre medio de la multitud Lo buscan Entre los familiares Lo buscan Entre los amigos Y nada Siempre Se acostumbraba Que cuando Cuando eran Las celebraciones De alguna fiesta En Israel Los judíos Iban Hermanos En caravana Rumbo Hacia lo que era Esa fiesta Los que vivían Fuera de Jerusalén Entre la multitud A Jerusalén Hallan al muchachito Al niño Chiquito Hermano Lo encuentran En el templo Escuchando A los doctores De la ley Y él Hablándoles También a ellos Y ellos Haciéndole preguntas A él Las palabras Que emanaban De la boca De Jesús Siendo un niño Eran palabras De sabiduría Sobrepasaba Lo puedo decir Y puedo tener El atrevimiento De decirlo Sobrepasaba La sabiduría De todos los doctores De la ley Porque Cristo Era la misma Palabra andante Él era el logos Hecho carne La palabra Viviente Aleluya Entonces cuando Llega Sus padres Y era Era algo natural Que ellos Le dijeran ¿Por qué nos has Hecho esto hombre? Y viene él Pronuncia una palabra Clave Y dice No sabéis Que en los negocios De mi padre Me conviene estar Es una palabra Clave Al interpretarla Y saberla discernir Lo que está diciendo Jesús ¿Acaso ustedes No han entendido Que yo He venido a la tierra No para desaprovechar El tiempo Sino para ocuparme Para poder cumplir Lo que el padre Me delegó Ahí arriba Entonces son palabras Clave Clave en el sentido Que les está Revelando Les está revelando Hermanos El aspecto Por el cual Él vino a esta tierra No sabéis No sabéis Que en los negocios De mi padre Me conviene estar Es decir Yo No he venido Para estar ocupado En otra cosa Yo he venido Para ocuparme De los negocios Celestiales De arriba Clave Y lo entiende Y lo entiende Usted de esta manera ¿Por qué Clave? Porque si Jesús No se ocupa En la tarea A la cual Se le encomendó Nosotros Estaríamos A un paso Del infierno Era necesario Que esa palabra Clave Se clarifique Si Él No se ocupa De los negocios Del padre No hay salvación Para nosotros ¿Entiende Lo que le estoy diciendo? Si ha entendido Esto Está facilito Que usted entienda Todo lo demás Otro ejemplo Cuando Él Vino Y ya crece Ya es un hombre Ya mayor De 33 años Porque Él Tres años y medio Duró el suministerio Muy breve Muy corto Él no vino Para establecerse Por muchos años Cuando ya inicia Su ministerio Y deja la carpintería Otra palabra Clave Que Jesús Da a conocer Es esta Yo he venido A buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Entonces Ahí denote usted Otra palabra clave Él está diciendo Yo no he venido Para estar ocupado Hoy que he crecido En la carpintería Lo dejó Ahora Era necesario Que Él buscara ¿Por qué? Clave en el sentido Por favor Abra bien los oídos Si Él no busca Nadie puede Ir al cielo Si Él no busca Porque El pastor sabe Cristo es el pastor Por excelencia Dígalo fuerte conmigo Cristo Es el buen Pastor El pastor sabe Que todas las ovejas Se le han dispersado Por eso Para poder Encontrar a la oveja Que se ha dispersado Por su propio camino Porque la oveja Que es un animal Pasmado ¿Escuchó lo que le dije? No son ustedes Sino que le estoy hablando Del ganado De oveja Normal Un animal pues La oveja es pasmada No por la lana Que le cubre En la vista En sus ojos Sino que ella Es por naturaleza Si la oveja No tiene pastor Ella Ve un pasto Hermano Cerquita de un abismo Y a ella no le importa Si se le está gritando Negrita Colocha Hay un barranco Ella se va Hermano Y lo que diría es Es que hay comida No así verdad Muy fantasmagórico Lo estoy diciendo yo Pero la oveja Que bala Entonces va Y le dice Allá hay Un barranco Ella dice No voy bien Así era el rumbo Que llevaba La raza humana Como una oveja Pasmada Y lo estoy refiriendo A nosotros No le estoy diciendo A usted de esa manera Lo respeto A usted Pero así era El mismo rumbo De la oveja Que no tiene Hermano Mucha visibilidad Ni entendimiento Por eso es que Cristo Desciende De arriba del cielo Para que esta oveja Regrese al revil Entendido Porque por ella misma No puede Ella se ha perdido Se ha extraviado Y por eso es que Él pronuncia Esa palabra clave Yo he venido A buscar Porque por ella sola No puede regresar Necesita Un pastor Alguien Al leer la Biblia Diría Pero en esa época Habían muchos pastores No Los que habían En esa época No eran pastores Eran pastores Fraudulentos Que estafaban A la viuda Y al huérfano Para que la Oveja regrese Se necesitan Pastores Que sean reales Pastores Que sean verídicos Pastores Que sean llamados Por Dios Y el llamado El idóneo Para venir Hermanos A regresar El montón De ovejas Dispersadas Que son millones Se necesitaba Del pastor De pastores No de charlatanes Y por eso Es que la palabra Clave es He venido A buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Eran las ovejas Es decir Si yo no dejo La carpintería Si yo no vengo Del cielo Ustedes Andan Todos Atrofiados Por el pecado Andan dispersados Ustedes creen Que van para el cielo Creen que en el infierno Hay pastos verdes Están equivocados Pero como están equivocados Por ustedes mismos No pueden entender Pero al venir yo Si puedo hacerlos entender Porque el dijo Yo soy el buen pastor Y el pastor Su vida Da por las ovejas El que tenga oídos Para oír Que oiga Cuando yo estudiaba esto No hay duda Por favor Que se le quite Aquellos Que son miembros De esta misión No existe Libre albedrío Hermano Que se le quite eso Nadie puede venir A Dios Por sí solo La religión Te dice Tú puedes llegar A Dios Tú puedes Alcanzarlo Y por eso Que te ponen Un montón De añadiduras Cuestiones Inventadas Por los hombres Cargas Conllevar cargas Tú no puedes Entrar al cielo Él tiene que venir Del cielo Para encontrarte a ti La última palabra clave Para luego desarrollar Los dos versículos Que hemos leído Fue esta Y allí mismo Está contenida En estas expresiones Como él encontró Lo que se había perdido Porque no pueden regresar Los ladrones Las prostitutas Los publicanos Que son los ladrones Los ciegos espirituales Los leprosos espirituales No pueden regresar Por sí solos Tiene que ser él Quien los busque Y cuando los busca Le critican Porque Jesús Se relacionaba Con la chusma Entonces Como le criticaron Viene él Y dijo Esta última palabra clave Que hay muchas Son cientos Las que usted va a encontrar En la Biblia Él dijo Yo no he venido Para los que están sanos Sino A los enfermos Se le explico Cuando usted está enfermo ¿Dónde va usted? Si solo ahí en el seguro Pasa usted hombre Por no confiar en el Señor El montón de pastillas De yeso Que le produce Enfermedades En los riñones Yo creo que esta tarde Le voy a decir Una palabra clave Cristo Lo va a sanar ¿Cuánto lo creen? Si es Que usted confía en él Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Hermano Entonces Él vino A los enfermos Y no a los sanos Porque los enfermos Son los que necesitan De médico Una persona enferma Busca hermano Allá van a dejar Todo el pisto Que no han dado De diemos Todo el mes Ahí se los cobre el Señor Para aquellos Que no diezman En un solo día Se los cobra Aquellos que no le gusta Diemar Cuando el vehículo Está mal Óiganme bien Un solo bombazo En el motor Y lo gastan Y usted dice ¿Por qué tanto pisto mecánico? Porque usted no le ha dado A Dios lo que le pertenece Le digo Dele a Dios lo que le pertenece Usted camina saludable Dios le resguarda de todo Pero como no diezman Allá le viene el telefonazo A los seis meses Le viene el teléfono Suena O si no el tipo llega presente Y dice Aquí le hablan Le dicen Le dan el celular ¿Aló? Sí Mira viejo Le dicen Si no me das tres mil dólares En veinticuatro horas Te mato Y usted no recuerda nada Y tiene que darlo Y no lo matan En un solo día En veinticuatro horas Le cobran lo que usted No ha dado En todo el año Palabra clave Qué feo está el mensaje Sí Porque a usted le conviene Entonces Cuando alguien Busca El médico Es porque necesita Siente dolor En el riñón Ya va para donde el médico Siente dolor En el pelo Porque hay gente Que hasta dolor en el pelo Siente Ay que me duele el pelo Dice Una cosa es que le pique la cabeza Y otra cosa es que le duele el pelo Hay gente que con un Un punzón de un callo Cáncer Es el callo Porque no se lava los pies Dejo Le ha entrado hongos Está llevándote el médico Está bien Dios ha dejado El medio directo De la sanidad divina Y ha dejado Un medio indirecto Él ha dado la sabiduría A los médicos Él fue el que Dio la sabiduría Para que se hiciese La medicina Si no No hubieran resultado Del medio indirecto Si usted no es sanado Y no tiene Y no le alcanza la fe Vaya donde el doctor Pero hay gente Que se sobrepasa Solo ahí quiere pasar Un medio Le da el estómago Y le está pulsando Gente que se hace No va donde el médico Pero si va donde el brujo Dice un sapo Un sapo Un sapo De la gran hartada Que se dio anoche Ese es el sapo Que tiene Que dice que me está El estómago Viera como me hace No se recuerda El montón de chuco Que se tomó el viernes Y después del chuco Llegó a hartarse Cinco huevos fritos A la casa Y después de los huevos fritos Peló la sandía Y luego el melón Hizo un licuado Y luego del licuado Tomó agua helada Que sapo Va a andar haciendo ese Entonces Hay personas Que están tan mal Que necesitan Del médico Cristo dijo Que él había venido Para los enfermos No en enfermos En el sentido Que alguien Comió una comida Que le afectó Su cuerpo físico Y necesita de Cristo No en el sentido ese Si no Todos los seres humanos Necesitamos Palabra clave El médico Por excelencia Porque nuestro cuerpo Está totalmente Afectado Por el pecado Y el único médico Que puede sanar La enfermedad Del pecado Se llama Jesucristo El Hijo de Dios Aleluya Vean esto No hay otro El hombre cree Que con sus males Espirituales Busca Otros lugares Ilícitos Que no son los convenientes Cristo Como sabe que el hombre Está en esa postura El vino a buscar A los enfermos Ahora Si han entendido Estos tres ejemplos Ahora lea La primera palabra clave En el verso Número 34 Del capítulo 23 De Lucas Y Jesús decía Al final ya De su ministerio En una cruz Porque estaba colgado De una cruz Palabra clave Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y repartieron Entre sí Sus vestidos Echando Suertes Clavado de una cruz Él sabía Que lo que los seres humanos Estaban cometiendo No era porque ellos Quisieran hacerlo Ojalá que entienda Usted esto hermano Porque hay personas Que con esto que ocurrió Odian a los judíos Quiero decirle esto Los judíos No mataron a Cristo Sino que fueron Los romanos ¿Sabe por qué Le estoy diciendo esto? Porque En la segunda guerra mundial Cuando Hitler Comete la estupidez Escúcheme Porque con una estupidez De comenzar A matar Seis millones De judíos Una de las cosas Que él recalcó Porque hay Cierto tipo De escritos Que han quedado Plasmados Y que este Maquiavélico Este loco Dejó escrito Y uno de ellos Es Hay que acabar Hay que acabar Con los que mataron A Jesús No está escrito En la Biblia Hay que buscar Libros de historia Para encontrar eso Yo solamente Le menciono uno Hay que acabar Los que mataron A Jesús El Mesías O sea que este Loco Sabía Que Jesús Era el Mesías Pero A su manera Porque hay gente Que cree que Jesús Es Dios Pero a su manera Así como el bolo Dice El colocho Me dio la pacha ¿Cuál colocho Viejo? Así como la prostituta Dice Hoy voy a hacer El nombre de Dios Con el primer cliente Que llegue A su manera El exibiador Dice Dios Me va a dar suerte Para ganar plata En el pócar A su manera El Dios El cual nosotros Invocamos Es un Dios santo Amén Este Dios Que es santo Sabía Que quienes Le estaban colgando De esa cruz Le estaban colgando No porque ellos Hubieran querido hacerlo Sino porque La pregunta sería Porque Ellos No tenían entendimiento Hermano Así El diablo Lo sabía Enseguecido Porque el ser humano Que está en una condición De pecado El diablo Lo ha atrofiado Satanás Lo ha enseguecido Así como usted lo oye Y lo que él hace Lo hace Porque No tiene comprensibilidad El pecado Lo enseguece Es como alguien Que Que es colérico Hermano Hay personas que son coléricas Y que hacen cosas Que no tendrían que hacerlas Actúan Como una bomba Que revienta Y de repente Comienzan a agarrar La pared a puñetazos Golpean a su esposa Abandonan el hogar Hay mujeres Que también así reaccionan Y dicen Palabras Que no tendrían que decir Y al final Reaccionan Así como ese muchacho Que mató al papá Hace poco Lo asesinó Y dice que ni sabe Por qué lo asesinó Porque un desenfreno De ira Así En una cólera Él no supo Tener control Lo agarró el corvo Y el papá estaba acostado En una hamaca A picar lo fue Y después Que lo hubo matado Se quedó llorando De rodillas Ni el mismo entiende Por qué lo hizo Pues así es el ser humano Que no tiene entendimiento De quien es Dios Porque si tuviera entendimiento Los hombres en esta época Quien era Cristo No lo hubieran crucificado Por eso es que usted Va a encontrar esta porción Que yo le estoy diciendo Explicativa En el Evangelio de Juan Capítulo 1 Cristo dijo estas palabras A lo suyo vino Dijo Dios Y lo suyo No Le recibieron Usted preguntará Que dundos O sea O lo dirá Que dundos fueron Los judíos De su época ¿Por qué preguntará usted? Porque Rechazaron al Mesías Y usted que no le conoció Físicamente Usted le ha recibido ¿Entendido? ¿Pero por qué le recibió? ¿Por su propia iniciativa? ¿O su propia voluntad? No Ya voy a explicar eso Entonces Toda persona Que reacciona Haciendo maldad Lo hace Escúcheme Lo hace Porque el diablo Lo tiene atado Porque el diablo Lo tiene enseguecido Hace cosas Que ni él quiere hacer Hay un joven Que hace unos meses Fue metido a la cárcel Y por ahí Tengo contacto yo Con algunos hermanos Que están incluidos En el ministerio De la PNC Lo encontraba un día De esto Y le pregunto yo Hay un muchacho Así, así Y él me dice Y él me dice Entonces Y me cuenta el hermano Toda la noche Pasa llorando Y yo le digo Sí porque visitaba La iglesia Y yo le pregunto Por él Porque estoy interesado No come Me dice No desayuna No almuerza Ni cena Dice que desea La muerte Y él cometió Un delito Y dicen que Adentro de la cárcel Pide perdón Y cuenta El hermano Cuenta él De que el muchacho Grita y dice Es que yo no sé Por qué lo hice Es que no quería hacerlo No me deja nada decirlo Que usted fue uno de esos Y usted también Que hizo cosas Que usted no las quería hacer Y fue impulsado a hacerlas ¿Por qué? Porque el enemigo Está de por medio Cristo Como conoce Al ser humano Desde la coronilla De la cabeza Hasta los pies Sabe Cómo está el ser humano Y por eso es que En la cruz En lugar de expresar O de proferir Una maldición En contra De la raza humana Mire lo que él hace ¿Qué es lo que él hace? Palabra clave Perdónalos Porque no saben Lo que ellos han hecho Lo han hecho Con desconocimiento Usted dirá Pero ¿De veras hermano? Sí Es que si conocieran Quien fue Cristo No lo hubieran hecho Acuérdense de Tomás Que Tomás Conocía de Cristo Conocía un Cristo Como conoció Nicodemo A Cristo ¿Cómo estará eso hermano? Se lo voy a explicar Resumidamente Nicodemo ¿Sabía que Cristo Era el Hijo de Dios? Le pregunto a usted Dígalo fuerte conmigo No ¿Por qué? Porque cuando llega de noche Él tenía un velo No conocía al Señor Él llega hablándole Como maestro Como Raboni Tú eres maestro Entonces no conocía a Cristo Lo mismo Tomás Lo mismo que Nicodemo ¿Por qué? Porque Nicodemo Cuando Cristo Fue Crucificado Sabía que hasta ahí Era el Mesías Pero luego De que él Es sepultado Se terminó Su Mesías Su ilusión Porque cuando Cristo es sepultado Tomás Anduvo Cerciorándose Investigando Si en verdad Se habían robado El cuerpo de Cristo Y los discípulos Le dijeron a él Claramente El Señor Ha resucitado Y él dijo Hasta no ver No creer Hasta no Poner Mis dedos En las manos Que fueron horadadas Por los clavos Hasta no poner Mi mano En el costado Entonces Ahí le incrustaron Una lanza Hasta no poner Mi mano No creeré Tenía razón Estaba enseguecido Pero hubo otro Que no tenía Vista Y lo conoció Y solamente Preguntó Y dijo ¿Quién va pasando Por ahí? Y le dijeron Jesús de Nazaret Y al momento Él sabía Que con sol Las pisadas Del que iba Ahí Sabía Que era el Hijo de Dios Y comenzó Y comenzó a gritar Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Cuando alguien No conoce A Dios Sabe Que a un hombre No se implora Misericordia Pero cuando alguien Conoce a Dios Saben Que solo Dios Es dador De misericordia Y él gritaba Ten misericordia De mí Y lo callaban Cállate Pero él sabía Que ante Dios No podía callarse ¿Por qué? Porque conocía La porción La había oído Se la habían leído Aquella porción De Jeremías Que es el teléfono De Dios Que decía Clama a mí Y yo te responderé Y te mostraré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Había oído Y como había oído Le decían Cállate Y si él hubiera respondido Hubiera dicho ¿Por qué me voy a callar? Si Jeremías dice Que debo de clamar La palabra clamar Significa Elevar nuestra voz Creo que aquí no venga Cuando venga aquí No venga a cantar Como pollito Aquí se alaba de Dios A Dios se le alaba De corazón hermano Quiente que dice Yo no voy a cantar No, no traigo ganas Pues traiga ganas Porque aquí se le echa ganas No cuando usted venga De buenas Va a cantar bien Aquí se canta El bien Todas las veces Así como aquel Sigue Imagínese ¿Quién va ahí? Jesús de Nazaret Ah no dijo Ahorita mismo Me le pego Allá iba un ciego Que no veía nada Usted tiene vista Pero usted no ve quizás Allá iba Jesús Hijo de David Era un viejo Ya de edad Con mucho respeto Lo digo Iba clavando Cállate Le dijeron ¿Cómo me voy a callar loco? Que no están viendo Que el que va ahí Es el que puede dar Mi misericordia Y como Jesús Oyó el clamor Lo mandó a llamar Al que veía Siendo ciego Y le dijo ¿Qué quieres que te haga? Quiero recobrar la vista Le dijo Y lo tocó Y lo sanó Porque al que busca Aya Al que toca Se le abre Entonces Hay cosas Que los seres humanos Hacen Que ellos lo hacen Porque están ciegos Hubo un viejito Hermano Yo ahí le voy a predicar Un día Pero ya no me lo reservo Porque la Biblia Tiene mucho Donde predicar Que se estaba En el templo Su nombre Era Simeón Y muchas Muchas madres Llevaban a sus niños Al templo Pero ese hombre Cada vez Pasaba viendo El montón de niños Como que Usted sabe Los perros Cuando tienen olfato Disculpenme La comparación Que voy a hacer Que no es muy correcta Cuando un perro Siente que hay Carne fresca Huele hermano Los perros Tienen un olfato tremendo Los perros de raza Esos abuesos Que los han entrenado Para hueler droga Hay gente Que se le eva Astuta En los aeropuertos Y vienen esos perros Huelen una distancia Las drogas Y ellos Están hueliendo el hierro Pero dice el policía Pero es puro hierro Pero el animal Sabe lo que hay Debajo del hierro Tienen un olfato tremendo Pues así era Este Simeón El veía A los niños Negritos Chelitos Piel canche Y el decía Se acercaba No No es ese Porque Usted sabe Que así como mueren Miles de personas A diario Miles de hipotes Nacen hermano De todo sexo Pero son buenos Los tatas Para pegar hijos Entonces Y venía Simeón Y miraba todos los días El montón de niños Nada de así Y volvía Y así Nada Y todos los días Nada Hasta que de repente Una jovencita Que había acabado De criar Hermano Llevaba un niño En los brazos Quizá no se le echaba De ver a María Que era la madre De Jesús Pero ese era El instrumento De Dios Una niña Muy jovencita Adolescente Escogió Cristo Y cuando iba A esa niña Porque usted sabe Que las niñas Cuando paren luego La expresión es correcta Parir hermano Cuando paren luego Las niñas de hoy Porque hay niñas Que rápido Se quieren casar Usted Apenas Ni han desarrollado En la cintura Pobrecitas Muchachitas Así que Un solo cinchado Que le de mamá Le quiebra la columna No le estoy tirando A nadie Pero hay niñas Que no han desarrollado Bien Y la carita Así Pura niña De muñequita Entonces Ahí se ve Así miraba a María Ni le echa de ver Bueno y dice Y usted hermano del niño No yo soy la nana La mamá pues Porque así le preguntan En el seguro Y es su hermanito Y su mamá Que se hizo Le dicen en el seguro social No lo acabo de tener Usted es la mamá ¿Y cuántos años tiene hija? Trece años Tan luego Que la llevaron del colegio Y apenas con las medias La fueron a sacar del colegio Estudiando en el INSE Estaba Entonces ahí va María Con el bebé Y cuando de repente Simón asoma otra vez Y llega Y dice Este si es Alabado sea Dios Espere No va a emocionar mucho Espérese La gente que se emociona mucho Entonces cuando llega Y dice Ahora He visto La salvación de Israel Señor Ahora puede llevarme Ahora puedo morir en paz Porque han visto Mis ojos La salvación De Israel Han visto Al salvador De esta tierra Lo conoció Pero como va a conocer Un niño Como Porque había una profecía En la Biblia Y la conocía Isaías Ahí está escrito Niño Os es Dado Está hablando De Jesús Y lo vio Y conoció Que era el Mesías Ese conocimiento Cuando alguien Lo tiene Le sirve Para creer Quien es Cristo Pero cuando No se tiene Se hacen cosas Cosas Que uno después Queda llorando Y dice Pero no quería hacerlo Hermano Wilber Yo lo entiendo Lo hizo Con desconocimiento Con ignorancia Y eso mismo Jesús lo conocía Hermano Por eso es que Puede decir La palabra clave Perdónalos Porque no saben Lo que ellos Están haciendo ¿Por qué? Porque si ellos Supieran Quien Hubieran sabido Quien era el que Estaba colgando De la cruz O quien era el que Andaba en su ministerio Hablando Las buenas nuevas De salvación No lo hubieran Crucificado Por eso es que Denota el centurión Cuando sucedieron Los hechos milagrosos Que se oscureció El cielo Y Jesús Comenzó a hablar Y luego expira Y dice Consumado es El centurión Se quedó ahí Y dijo Verdaderamente Este Era el hijo De Dios Pero ya lo habían colgado Pero el conocimiento Vino después Cuando el dijo Verdaderamente Este Era el hijo De Dios El conocimiento Vino después Palabra clave Si no hay Un conocimiento De Dios Usted Va a ofender a Dios Usted Va a pecar Contra Dios Pero cuando uno Conoce a Dios No por el conocimiento O razocinio O inteligencia Con el cual Usted acciona En la universidad Con el cual Usted acciona En el colegio En la escuela No es Ese tipo De conocimiento Es el conocimiento Que viene De arriba Cuando alguien Tiene ese conocimiento Entonces Dice Yo ya no sigo Siendo enemigo De Dios Yo ya no sigo Peleándome Contra Dios Yo ya no sigo Altercando Contra Dios En lugar En lugar De seguir Pecando De vivir Una vida Egoísta Para mí Para mí Todo para mí Todo para mí Todo para mí Y nunca para Dios Cuando la persona Reacciona y dice No hombre Si alguien reacciona En esta tarde De esta manera Yo mejor me voy a volver A Dios El hombre que dice Yo voy a dejar de ser Un adúltero Voy a dejar de ser Un fornicario Voy a dejar de ser Un pandillero Voy a dejar de ser Un drogadicto Voy a dejar de ser Una persona Que venda droga Si usted está diciendo eso Es porque algo Está ocurriendo ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo mismo Que le ocurrió a Pedro En cesarea de Filipo ¿Qué le ocurrió a Pedro? Cristo pregunta ¿Quién dicen los hombres Que soy yo? Ah Todos decían Unos dicen que eres Juan el Bautista El resucitado Otros dicen que eres Un profeta Cristo ya no quiso Seguir oyendo más Sino que los confronta Quería oírlos A ellos A ellos A ellos Como a usted también Hay personas Que aquí vienen Que creen Que esta es una iglesia Más en todo Chachapa Se ha equivocado Usted se ha equivocado Piensan que es Cambiar de local De la católica A un lugar evangélico Se ha equivocado Si usted no conoce A Cristo Usted no abandona La religión Hay personas Que conciben Que creen Que evangelio Es lo mismo Que religión Está equivocado Pues sale uno Diciendo Porque cuando Cristo Repito Dice ¿Quién dicen ustedes Que soy yo? Y Pedro sale En grito Diciendo Tú eres El Cristo La palabra Cristo Significa Ungido Le está diciendo Tú eres El ungido El Mesías Joshua Mesiat El Cristo El Cristo El Hijo del Dios Viviente Parece que es un contraste No saben lo que hacen Pero este Cuando dice Esas palabras Tú eres el Cristo Asegura El Hijo del Dios Viviente Viene Cristo Le dice Esto no te lo ha revelado Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en el cielo Usted Forma parte De esto Que le está diciendo Aquí Perdón Porque usted Es incluido No realmente Fueron incluidos El montón de romanos Que habían ahí Y judíos Sino esta palabra Es clave Porque es generalizada Para todos Transciende Épocas Estamos en el siglo XXI El siglo de las luces Siglo XXI La gente Está más modernizada En todo Computadoras Pero más tontos son No quieren nada Con la palabra No dice Que el que sale Tiene una licenciatura En sistema No Y hay muchos Por favor cuídese usted Porque puede caer En la trampa Del modernismo Modernismo No es pecado La ciencia No es mala Pero el problema Es cuando la ciencia Lo ahorca a usted Cuando la ciencia Lo absorbe No puedo ir Porque estoy ocupado En la computadora Dios Nuestro tiempo Es para él Hoy no voy a la iglesia Porque tengo que estar Chateando Con el amante Al diablo Con eso Usted conoce a Dios Mientras más conocimiento Tenga una persona Peor va a ser el castigo Una persona Que no conoce Cristo dijo Perdónalos No saben lo que hacen Para conocer a Dios Y saber nuestros errores Y darnos cuenta Dice hermano El día que Su servidor se convirtió Fue tan trascendente Yo estaba en una célula Yo le he contado Que yo llegué a una célula Por mi esposa Así que mi testimonio Yo llegué por ella A una reunión Pues Yo era un gran pícaro Y cuando el tipo Que me invitó Me dijo Te voy a presentar Una chica Y yo llegué Y ella estaba dando Testimonio Que el señor Le había cambiado Los pulmones Y cuando yo llego Mi esposa Estaba dando Ese testimonio Y llorando Con el velo Y una de las cosas Cuando el tipo Yo llegué Y me dijo Que ella era la chica A mi no me gustó Porque yo estaba Acostumbrado en el mundo A buscar mujeres No piadosas Sino diablas Creo que me entienden Lo que les digo Mujeres Que yo las engañaba Y ellas me engañaban a mi Ese es el tipo de mujeres En el mundo Que yo buscaba Ella lo sabe Y lo digo abiertamente Yo le dije al amigo No me gusta En primer lugar Porque la vi llorando Y no me gustaban Las mujeres chillonas Ni piadosas Entonces Hasta ahí Ella ni me quedaba Viendo a mi Ni nada Yo si Era un joven De apenas Diecinueve años Y iba a cumplir Dieciocho Tenía cuando Tenía una célula Empezaba A ciento ochenta Usted sabe Un hombre del mundo Como es Malicioso Coqueto Y yo me quedaba Viendo Con las manos Cruzadas Y el estilo De sentarme Pasaron cuatro sábados Ya no fui por ella El cuarto sábado El individuo este Me invitó Por un plato De comida Y como me gustaba Artarme de gratis Y de aprovecharme De los demás Fui Ese día Cuarto sábado Yo fui Y ese día Hermano Crea lo que yo Llegaba a la reunión Por comer Y por ver Si había Algunas hipotas Porque eran Ochenta jóvenes Los que Eran jóvenes La mayor parte Solteros Por ver Si algo Pescaba Era un lobo Ese día Que el líder Estaba haciendo El llamado En la célula Sentado Comencé a ser Confrontado Con el pecado Yo no conocía A Dios Era ateo Práctico Y teórico Aunque cuando Estaba chiquito Me llevaron A una iglesia Evangélica Y aprendí De la palabra Pero yo había Sido enseñado A no creer En Dios Pero ese día Comencé a derramar Una lágrima Salió de acá De mis ojos De la parte De lagrimeo Una lágrima Que desde Diez años Atrás O once Yo jamás Había derramado Una lágrima Jamás Jamás ¿Por qué? Porque me habían Sembrado La idea Donde yo estuve Que llorar Era una debilidad Y que llorar Era para Maricas Ese era el concepto Que yo tenía Mira Que es lo que habían Formado en mí Entonces Cuando yo tenía La mano cruzada Yo bien me recuerdo Porque uno de mis hijos Así se sienta Y yo cuando lo veo Me recuerdo de eso Y yo así Estaba sentado Con la mano En la barbilla Pero yo burlándome Del tipo Que estaba predicando Yo decía Este tonto Le está enseñando A los demás tontos Pero de repente El tonto Comienza a llorar También Si sale una lágrima Del ojo Y vengo yo Me hago Como que tengo sueño Porque así Así lo disipa uno Cuando le hagan Hace de llorar uno Con despiste Yo sé que mucho Le va a pasar ahorita Eso Así me pasó a mí Entonces Cuando comienzo A derramar una lágrima Comienza a salir la otra Y quise contenerla Me la quise meter Para adentro De nuevo Pero ya no Ya no se pudo Comenzó a salir Un goteo Un goteo Gota tras gota Y ya no aguanté Como ya no aguanté Usted sabe que cuando uno Llora bastante Se le hace flema Y comenzó a salirme Flema de la nariz Y el líder Comenzó a verme De reojo Y dijo Este es el primer pescado Que va a caer Pero yo todavía duro Sentía Y comencé Esto es cuando uno Conoce a Dios Hermano Comencé a llorar A llorar Como usted no tiene idea Y comenzó Dios A pasarme una película De toda mi vida Desde chiquito Cuando impregné Odio sobre mi papá Cuando me metí En malos pasos Por tratar de disipar Ese odio Cada una de las cosas Que hice en oculto Dios comenzó A presentarme Y me comencé A sentir indigno Y a llorar más Y dije No No puedo No puedo Y como no quería Que me vieran llorando Caí de rodillas Al suelo Y cuando ese hombre Vio que caí de rodillas No desaprovechó Se puso de pie Y me puso la mano Y me dice Algo está ocurriendo En este momento En tu vida Yo le dije Si que es Dios Cristo me dijo Te está quitando Las cargas Y cuando Él me dijo eso Comencé a sentir Que algo Se iba De mi cuerpo Era un peso Tremendo Y cuando Abrí los ojos Me vi Que era yo El que estaba tirado Y todavía dije Que estoy haciendo aquí Con una escuadra En mi cintura Que estoy haciendo aquí Y oí la voz Audible De el Señor Que dijo Yo te traje A este lugar Porque gran obra Voy a hacer En tu vida Cuando me levanto El hombre me abraza Porque él era así Muy simpático Y lo abrazaba a uno Entonces me abrazó Y me dijo Bienvenido a la familia De Dios Yo me sentía Como pollo Comprado Y todos Al final de la reunión Abrazándome Ahí estaba mi esposa Pero yo no tenía Nada que ver con ella Ya le dije Entonces Ya no Entonces Ya no la miraba a él Todavía El bayún cueste Que me había llevado Me pegaba codazos Ahí está la chica Entonces A partir de ahí Yo dije No a las mujeres No a los vicios No a los malos pasos Por eso es que El día que me buscaron Para matarme Por haber dejado El grupo Al cual pertenecía Me hallaron En la parada De buses Con todo y biblia Y cuando me hallaron Me dice Venimos para asesinarte Yo le digo Aquí mismo Asesínenme Así Caí de rodillas En la parada Del mora De buses Abajito del chorro Público Y le dije Dispara El tipo pone la pistola Y me dice No te puedo matar Y el otro dice Dejalo Y hace cuentas Me dijo No te vamos a matar ya Porque no podemos matarte Pero decí Que no te encontramos Porque hasta la cara Te ha cambiado Maldito Me dijeron Oh es que Dios Hermano Para Dios No hay nada imposible Dele gloria a Dios En esta tarde Pues Cuando uno conoce a Dios Lo que le quiero decir Ya no lo desconoce Uno a Él Ya no actúa Cometiendo errores Por eso es que Cristo Pronunció esta palabra clave Perdónalos Y allí me incluyó a mí Levante la mano A los que son amigos Todos los que son amigos Levante la mano Y allí lo incluyó a usted A usted también A usted A usted A usted A usted A usted No importa como se llame Ni en que líos Ande metido Yo andaba más metido En líos Que usted Porque yo vengo Donde yo asustaba No donde me asustaba Donde yo asustaba Pero que lindo Es cuando uno Conoce a Dios Y Él dice Perdónalo Porque uno llora Hermanos Yo quise retroceder Fui donde una señora Y le dije Señora Yo la estafé Le dije Ay Pues es usted El maldito Que me estafaste Sí Yo la asusté Tal día Le dije ¿Cuánto le debo? Le dije Así hermano ¿Cuánto le debo? Preso te voy a meter Y aquí estoy libre Es que le dije Yo soy cristiano Y he conocido a Dios Y fui uno de varias personas Le dije Yo he hecho esto ¿Verdad? Perdónenme Entonces Usted es de verdad Pero usted es evangélico Sí Pero yo no era evangélico Hoy quiero hacerlo bueno Dios me ha cambiado Nunca vaya a decir Quiero Yo pues he cambiado Por sí solo No Es Dios quien lo cambia a uno Y uno procura Ya no desconocer a Dios Pero ese perdón es clave Porque ese perdón incluye Que es un perdón eterno Para siempre No aquella canción tonta Que cantaba Cantaba la señora Rocío Que está en el infierno ahorita Rocío Durcan Amor eterno Esa es tontera hermano El verdadero amor eterno Se encuentra en el perdón de Dios Ese perdón Escúcheme Trasciende Espérense No se emocione mucho Ese perdón Trasciende Pecados pasados Hagámosle de esta manera Pasados No pero mueva la mano pues Pasados Presentes Y futuros La sangre de Cristo Tiene poder Y el perdón de Dios Le perdona Todo tipo de pecados Ojalá que entiendas Hubo un hombre Que estaba arriba De un palito hermano Arriba de un palito Ese fue Michero Y sigue siendo Michero Y mi amigo Jesús Se iba pasando por ahí Ya sabe por qué Le estoy diciendo eso Es su primo Y a su hermano Y a su hermano Es mi hermano en Cristo Y Jesús le dijo Bájate de allí Porque es necesario Que hoy pose en tu casa Mañoso Porque era mañoso Era publicano Y vino el chiquitillo Se bajó rápido Del palito De cutuca Perdón Como lo dice la Biblia Pero yo me lo imagino Una faldita Y la mujer Moviéndose Y quizás Jalándose la falda ¿Quién va a venir? Jesús Sigo muchas chicas Que aquí vienen A la hora del culto Se quieren jalar el trapo Ya no les da hija Ya no les da Entonces Vienen las mujeres Corriendo por un lado Y dicen Jesús de verdad ¿Venís? Vamos a tener la visita De Jesús Y cuando Jesús llega Él entra a la casa De este mañoso Y viene el mañoso Mientras estaban conversando Viene Y Jesús dijo Estas palabras Hoy Ha venido la salvación A esta casa Hoy Ha venido la salvación Para todo aquel Que vino a este lugar Con hambre De la palabra del Señor Y cuando está dentro De la casa Oiga El hombre aquel Comienza a sacar Quizás Todos Los trapos sucios Que tenía Internos De pecado Porque ahora Ve que el que está ahí No es cualquier sanador El que está ahí No es simplemente Un profeta Sino que se le queda viendo Yo creo que se quedaba allí Hermano No decía No decía Que bonita la barba Que bonita las cejas Que bonitos los ojos Jesús no tenía Ningún atractivo Ya se lo dije Sino que dentro del Señor Comenzó a entender Comenzó a entrar El Espíritu de Dios A compungirle A convencerle El Espíritu Santo Cada palabra que Jesús hablaba Le pegaba Le pegaba fuerte Hasta que se acercó Al Señor Le dijo Señor Si en algo He defraudado a alguien O he defendido Se lo voy a devolver Cuatro veces Y más Mira ojalá Que el tipo Me haya estafado A mi hermano Porque que le devuelvan Cuatro veces más A uno Menos que a usted Le hayan robado Tres mil dólares ¿Cuánto es? Ojalá que no devuelvan Todo el piso Al más pícaro Vea Tres mil dólares De manera que alguien Todos oyendo Hasta los siervos Hasta aquellas De faldita cortita Si algo Le he ofendido A alguien Y le he robado Cuatro veces más Yo creo que Se acercaron Todos Mira Qué lindo Los que cambian A Cristo Ya no van a ser Mañosos Ya no lo van a Apoyar a uno Ya no lo van a Asaltar Ya no van a poner Renta Qué lindo Dicen algunos Ya no va a ser Bolo mi marido Qué lindo Dice la mujer Ya no va a ser Mi hijo Drogadicto ¿Por qué? Porque cuando el perdón Llega a una casa Las cosas cambian Y puede ser El chichipate O el boliche Más empedernido De todo occidente Pero cuando la palabra Esta llega y cala Y dice Perdónalos Es una palabra clave Quiero culminar Con la última Por favor Saltéese Hasta el verso 46 Entonces Jesús Clamando a gran voz Dijo Padre En tus manos Encomiendo Me desempienzo Expliqué la primera Ahora termino con esta En resumidamente Ya para morir Aquel que había dicho Perdónalos Porque no saben Ahora nos está dando Cátedra Ya le he dicho Que es cátedra Cátedra es Una silla Donde se siente El maestro Para enseñar Esa es cátedra Los está dando Cátedra Jesús El maestro Y el hijo de Dios Lo que él hizo Al final En tus manos Encomiendo Mi espíritu Expiró Y murió Qué lindo Qué lindo Es que aquel Que nos brindó Perdón Ahora está terminando El objetivo Por el cual Él vi Pero al terminarlo Nos enseña La cátedra Palabra clave Que todo Se le debe De encomendar En las manos En las manos De aquel Que es el dador De la vida Cuando alguien Conoce El perdón De Dios Nunca actúa Por sí solo Sino que actúa Bajo la dirección De Dios Todo lo que planifique Cuando usted algún día Por favor Si algún día Se le mete Irse para los United States Encomiende En las manos De Dios Ese proyecto Vaya a ser Que quede ahí Por Tapachula Como que seca Arroba o pelado Ahí en el río Que yo pasé Lo pasé nadando Ese río Lo pasé nadando Cuando yo estuve En México Entonces Pídale dirección A Dios Cada vez Que usted Emprenda Un negocio Encomiende En las manos De Dios Y no haga Alianzas Con pícaros Porque el que Hace alianza Con pícaros Le va mal Si no ha pedido La dirección De Dios Por favor Entienda esto Cuando usted Se case Aquellos muchachitos Que están a punto De casarse Ya tienen novia Pídale dirección A Dios Al que se sienta En la cátedra En la silla Porque usted Pudo haber escogido Sin la dirección De Dios Alguna cipota pícara O algún cipote Que es pícaro Usted Usted Tiene que Comendar A Dios Todo lo que Usted va a hacer En esta tierra El que tenga Oídos Para el que oiga Me está entendiendo Porque muchas veces Nuestras emociones Nos gobiernan Y nuestras emociones Nos llevan al fracaso Me están escuchando Por favor Los que son Cristianos De verdad Busquen Cristianos De verdad Y las que son Cristianos De verdad No busquen Impíos Busquen La dirección De Dios Encomiendo En tus manos Mi vida Si usted señorita Eres tú Quien va a proveer Un esposo Fiel Que te ame Y haga tu obra Lo mismo usted Que es joven Encomiendo En tus manos Quien va a ser Mi esposa En iglesia Que haga tu obra Que vaya a los ayunos Que le guste Tu palabra Que le guste Predicar Si usted busca Una aragana Se lo llevó El diablo Porque hay tantas Muchachitas Que son araganas En iglesia Que no le gusta Andar hablando Chismografiando Sepa Que los hijos Que usted va a tener Con esa persona Van a ser monstruos De dos cabezas Entonces Todo lo que nosotros Tenemos bajo La misericordia De Dios Él nos enseña Encomendar Todo en sus manos Proyectos En la mañana Cuando usted salga Diga Si Dios quiere Regresaré En tus manos A bordo La de dos dieciocho Y la dos dos Y se monta Si en el bus Hay alguien Que le pone la pistola Y lo mata Señor Ya encomendé Mi vida En tus manos Estamos Encomiende El día del trabajo A Dios Dame las fuerzas Guarda mi vida Dame salud física Todo en tus manos Cátedra Encomiende A sus hijos En las manos De Dios Yo no me preocupo Por el futuro De mis hijos No los tengo Asegurado En una poliza No los tengo Asegurado Se los encomiendo En las manos De Dios Yo digo Padre Cuando yo falte Más de alguno De ellos Tú vas a apartar Para el ministerio Ahorita dicen No, 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 no Papá Eso no Papá Eso no Pero aquel A quien yo Les he encomendado Sus vidas No habrá De dejarlos Me está escuchando Usted Actúe Bajo esa cobertura Bajo esa cátedra Al final De su vida Haga lo que Cristo hizo En tus manos Encomiendo Mi espíritu Hace poco Se nos murió Un anciano Acá Muy amado No pude ir A la vela Porque estaba enfermo Estaba quebrantado De salud Hace tres días En cama Pues no se lo digo Para que usted Me visite No Pero usted Muy ocupado Pero aquí Lo teníamos Era el primero Que ofrendaba Veinticinco dólares Cada vez que pedíamos Y hay tanta gente Que tiene pisto aquí Con todo y pisto Se va a podrir en la tumba Y ese anciano Que iba a cortar café Al paiste Era el primerito Que lo presentaba ¿Cuántos años tenía Hermano Mateito? Quince decía Pero con todo y sus quince Ya partió la presencia De Dios Pero una cosa Le digo No prediquen su vela No prediquen su entierro Pero una cosa Le digo Que ese hombre Desde que estaba aquí Encomendaba Su vida al Señor Un día hicimos Una caminata Yo estuve viendo el video Ahí tengo el video Y se lo voy a regalar A la familia Ahí lo tengo de recuerdo Una caminata Para un lugar Que se llama Canmuliano Perdón Canmuliano A por el río Lempas Allá iba el primero Que iba caminando Y las hermanas Tan jóvenes Iban regresando Ay hermano Wilber Nos trajo Para que nos mataran Aquí Y a Renegona Perdón Señora Renegona Entonces Allá iba Pero el anciano Iba caminando Iba caminando Hasta que llegó Casi seis horas A pie hermano A pie Con colchones Con cachuchos Y vamos nosotros A esa caminata Muy bonita Que por poco Se nos muere un cipote Aquí Entonces Allá iba Mejor el cipote Se iba a morir Y el anciano Con fuerzas Con fuerzas Allá iba Y hoy los últimos días Que vino Domingo fue el último día Que vino aquí al culto A esta hora Se llevó el último mensaje Cuando Dios incluía Menfiboset Sentarse a la mesa Ahorita le está sentado A la mesa allá arriba Aleluya Pero una cosa Quiero decirle Que aunque estaba mal Enfermo Enfermo Encomendaba sus pasos Allá venía el solito Hermano Hoy los últimos días Lo estaban trayendo En transporte Pero allá venía el solito Desde por allá Por el hospital Y algunos que son araganes Aquí solito Aquí cerquita Viven y no vienen A los cultos Le meten el transporte Hasta la cama Con pijama Y no vienen a la iglesia Y ese ancianito Ya venía Y yo le preguntaba ¿Cómo está usted hermano? Bien Me dice Me ha contado que está enfermo No me dice Estoy débil Pero estoy bien Me dijo Y le digo yo ¿Está bien el señor? Sí Y le dice la última pregunta ¿Qué tal si usted Se le va a dar el señor Un día de eso? ¿Está preparado Mano Mateito? Y me dijo el hermano Allá le voy a ver Me dijo Porque esta palabra es clave Cuando alguien tiene La misericordia de Dios El perdón de Dios Encomienda toda su vida Al señor Usted vive arruinado Porque quiere Cuando hay dos palabras claves Una es Perdón La otra es Guardar Cuando se encomienda Todo a Dios Él preserva Lo que es de Dios Nunca Se pierde En el momento Cuando usted se temple Hermano ¿Me está entendiendo Lo que le digo Esa palabra? ¿Qué es temple? Cuando caiga templado Pues El día que le toque Yo no sé Sabemos Cómo nacemos Pero ¿Cómo vamos a morir? No sabemos Pero cuando nos llegue Ese día Acuérdese De estas palabras Y quiero que la repita Conmigo en esta noche Uno, dos, tres Aunque ande En valle de sombra De muerte No temeré Porque tú Estás conmigo Aunque se esté pelando Los ojos Pero hay uno Al cual se le encomienda Nuestra vida Su futuro Su futuro Su futuro Cuando usted encomienda Todo a Dios Y se ampara El perdón De Dios No hay nada Que pueda quitarlo De la cobertura Que Dios quiere dar Dos palabras claves Que nos sirven De mucho Yo hermano No me preocupo Amenazas Amenazas Que hacen Porque las hacen De diversas De diversos sabores Hacen las amenazas Contra mí Te vamos a hacer esto Ya vas a ver Dónde te vamos a ir A enterrar De diversas Maneras De chocolate De leche De vainilla De fresa No me preocupo Porque tengo El perdón De Dios Segundo No me preocupo Porque tengo Seguro de vida Y cuánto vale Cada pierna Suya Pastor Esta Solo esta Vale Cuatro millones De dólares Y esta Seis Solamente Las piernas Si le digo La rodilla Esta Vale más Que todos Los petróleos Que tenía Ese viejito Adán Judei Allá en Irak Ella está ardiendo En el infierno Solo esta mano Mía Vale mucho Usted no se lo imagina Mírenle Los ojos Que tiene El que tiene La par Solo ese ojo Todo Cheloso Ese ojo Que tiene El que tiene La par Suya Solo ese ojo Sabe cuánto vale El doctor Escapini Por allá cobra Por operaciones Ahí por los 500 a mil dólares 1500 dólares Pero solo un ojo Suyo Cuesta un millón De dólares Es un decir Pero se lo voy a decir En verdad Desde la coronilla De la cabeza Hasta los pies Usted vale Más que todos Los millones De dólares Que tenga El presidente Obama En los Estados Unidos Vale más Que todo Lo que pueda Tener la banca La estatal La banca En El Salvador Todo lo que Tienen Los bancos Europeos Usted vale más ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo El perdón De Dios Sobre mi vida Porque yo tengo Mi vida Segurada En las manos De Dios Al morir Yo sé Que no me van A comprar Una caja De aquellas Pomposas Yo sé Que bastantes Van a salir Queriendo la regalar Pero no En cualquier Atagú Yo creo que Ahí tenemos Una caja De cartón Ya preparada Con mi esposa En cualquier Caja Pero lo interesante Es No importa El suelo Porque hay gente Que escoge Jardines Del recuerdo Chuladas Jardines Del tigüilote Ahí va a ir El atagú Y no van a Hacer pompas Sino que entierren Pero una cosa Le digo Que como Nuestra vida Está en las manos De Dios No quedaremos Allí Si no Pueden enterrarlo El otro mes Pero si ese mismo Día suena La trompeta En el cielo Los muertos En Cristo Se levantarán Primero Alábena Que Él vive Hoy en esta noche Usted Amigo Que fue Dios Que fue Dios Quien le trajo Habrá de revelar A su Hijo Y cuando se Revela a su Hijo Usted va a conocer Que el que está Clavado en la cruz El que estaba Clavado en la cruz Porque ya no está Clavado Es el Hijo de Dios Que brindó Ya no anda Ya no anda igual Sino que anda Como Él anda Cristo es santo Él anda en santidad Así es que Conózcalo Como decía Como decía aquel cantautor Que fue cristiano José Luis Rodríguez Cuando fue cristiano En su época En Club PTL Decía Te guardo la dirección De Cristo Y decía Edad 33 años Profesión Carpintero Nacionalidad Judío Y él decía Si le encuentras Sigue Sus pasos La primera alabanza Que él escribió Cuando fue cristiano Y yo le digo lo mismo Ahora No necesito ir a buscarlo A la católica Ni al Vaticano Aquí está Él En esta noche ¿Cuántos creen Que aquí está Cristo Con nosotros? No le digo Encuéntralo No Él ya te encontró Y ahora Que te hallás Oveja Que caminaba Sin rumbo Déjate agarrar Por él Porque cuando te abraza Él te va a vendar Te va a curar Las heridas Y te va a llevar Al redir Hoy es la noche De restauración Y el día De salvación Cerremos nuestros ojos En esta hora Nadie se vaya a mover Por favor De su asiento No busque La ocasión hoy Que estamos culminando Para irse A la parte de atrás No le cierre Las puertas De su corazón A Cristo Tengo cuatro minutos De estos cuatro minutos Yo no me paso Así El que se deje Envolver por el perdón De Dios Lo va a conocer Y cuando le conozca Toda su vida Va a tener la dirección De encomendarle Todo a él Palabras claves Para ser prósperos Para ser bendecidos Mientras nos encontramos En este cuarto Quiero que los que son amigos Repitan conmigo Esta oración A través De esta oración Es como se le rinde Su vida A Cristo Abre tus labios Porque con la boca Se confiesa Se confiesa Pero con el corazón Se cree Para justicia Todo aquel Que invocar el nombre De Dios Dice la Biblia Será Salva Hoy Invoque Y ampárese Al perdón Que Cristo Nos dio En la cruz del Calvario Yo ya no necesito Que los dedos Me señalen Ese pastor Era antes así No Era Porque ya tengo El perdón de Dios Amigo Amado Amiga Repite conmigo Esta oración Hagámoslo En este instante Los cristianos No la vayan a hacer A no ser Que necesite Reconciliarte Hagámoslo entonces Di conmigo Señor Jesús Me arrepiento De mis pecados Dilo Perdóname Y ahora te recibo Como el Señor De mi vida Como mi salvador Personal Dilo fuerte Creo Que tú eres Dios Y creo Que tomaste Mi lugar En la cruz del Calvario Y creo Que la sangre La cual vertiste De tu cuerpo En el madero Me limpia De todo pecado Dilo Fuerte También estas palabras Y creo Que tú Resucitaste Entre los muertos Al tercer día Por eso Padre Fuerte Te doy las gracias Por el don De la vida eterna Que me das En tu Hijo Jesucristo Amén Y amén Yo te ruego Que te acerques Jesús Si tú dices Que no hay nadie Jesús Te conoce Todo lo que tú eres Yo voy a comprobar En esta noche Quienes de ustedes Han hecho la oración Para rendirle su vida A Jesús Los oyentes De la radio Los que están viendo Este video Ahí en tu casa Ahí en tu lugar Recibe a Cristo Él marcará La diferencia En tu vida Los oyentes De la radio También Deá conos Alerta No vean para acá Sino su grupo Y salgan corriendo A recibir Con un abrazo Es esa alma Que hoy Ya Dios Hizo la obra En ella Levántenme la mano Las personas Que repitieron La oración Conmigo Levánten la mano Todas aquellas personas Que hayan repetido La oración Conmigo Ahí hay un caballero Y ningún diácono No lo ve Levántenme la mano Por favor Les dije Corran Era serio Levántenme la mano Dios bendiga Abrácelo hermano No ve Dígale Bienvenido Abrácelo Quien más Hizo la oración Conmigo Levántenme su mano Abrácelo diácono Abrácelo Dígale bienvenido A la familia de Dios Quien más Quien más Levanta su mano Dios bendiga La señorita Abrácelo hermano Diaconista Dígale bienvenida Quien más Quien más Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Quien más Quien más Quien más Hizo la oración Conmigo Tengo Cuatro minutos Levánteme su mano Por favor Si usted Se acobicó Se amparó Al perdón De Dios Tres minutos Quedan Abrácelo hermano Diaconista Por favor Hagan lo que les digo Abrácenlo Esta es ocasión De gozo Dios bendiga La dama Que viene acá adelante Quien más Quien más Tres minutos Quien más Repitió la oración Conmigo Levánteme su mano Hay alguien más Que repitió La oración Conmigo Levánteme su mano Levánteme su mano Por favor Levánteme su mano Habrá alguien más Que se acobija Al perdón De Dios Le digo El perdón De Dios Marca la diferencia Sobre usted Aunque hayan Dedos Que le señalen Ya no pueden Condenarnos Porque nadie Puede Condenar Ni acusar Como dice Pablo a los romanos A los escogidos De Dios Cristo Es el que justifica Tres minutos Habrá algo Otra persona más Está bien No repitió La oración Pero le mando En el nombre De Cristo Usted que es amigo Y amiga Que se arrepienta De sus pecados Pónganse de pie Las personas Que no repitieron La oración Conmigo Pero quieren Rendirle Su vida a Cristo Por primera vez Rápido Pónganse de pie Las personas Si hubiera alguien más Que necesite Rendirle Por primera vez Su vida a Cristo Póngase De pie Dos minutos Dos minutos En estos dos minutos Voy a pedir Voy a pedir Que los que están Caídos del evangelio Fueron conocedores En un tiempo Del evangelio Y hoy La palabra Ha hecho obra En tu vida Y hoy necesitas Reconciliarte Con Dios Pónganse de pie Los que necesitan Reconciliarse Rápido Dos minutos Las personas Que necesitan Reconciliarse Pónganse de pie Ya basta De seguir pecando Sabes que todo Lo que estás haciendo Ya no lo haces Con ignorancia Porque conociste A Dios Disfrutaste Disfrutaste De sus bendiciones Un minuto Un minuto Pónganse de pie Los que necesitan Reconciliarse Con Dios Hay alguien Usted ya no es Un ignorante Por ignorante Se va a condenar Usted hace cosas Que a Dios No le agradan Todavía se relaciona Íntimamente Con impíos Dios bendiga A esta jovencita Le voy a volver A repetir Todavía Tiene relación Íntima Con impíos Usted Está jugando Con fuego Yo no sé Lo que usted Está diciendo Pero Dios Lo conoce A ustedes Habrá alguien más Habrá alguien más Que se pone en pie Cuento hasta cinco Y termino El último minuto Hagan lo que tienen Que hacer Hermanos diáconos Y terminamos ya Uno Habrá alguien más Que acepta Esta última invitación Habrá alguien más Usted está caído Sabe que anda mal Sabe Que hay un Dios El cual puede perdonar Sus pecados Vuelva hacia Cristo El que era homosexual Ya no practique El homosexualismo El que era ladrón Ya no sea ladrón Pero va a hacerlo Cuando conozca a Cristo Dios bendiga al joven Abrácelo hermanos Dios bendiga a la señorita ¿Quién más? Hermano diaconista No se conforme con uno Sigan invitando Hermanos diáconos Allá hay amigos Tres Habrá alguien más Habrá alguien más Todavía Habrá alguien más Que quiera ampararse Al perdón de Dios Que recibe estas palabras claves Asegure su vida En Dios Un día de estos La muerte lo va a sorprender Está preparado Está preparado Si no está preparado Ríndale su vida A Cristo Habrá alguien más Todavía Termino ya Cinco Voy a llamar A tres mujeres Y a tres hombres Tres mujeres más Y tres hombres Toda la iglesia Puesta en pie Tres mujeres más Y tres hombres Corra aquí al frente Tres mujeres Y tres hombres Dios bendiga al caballero Que viene acá adelante Tómele el niño hermano Ayúdele Ahí tengaselo cerquita O si quiere tenerlo Pues no hay problema Tres mujeres La iglesia orando La iglesia levantando Sus manos hacia el cielo Tres hombres Faltan dos ya Tres mujeres Muévase una de estas tres mujeres Usted es La número Cinco Que hace falta aquí ¿Dónde está El número cinco? Salga de su asiento Pida permiso Dígale que tiene la par Por favor Deme permiso Que yo le voy a rendir En mi vida a Cristo En esta noche Dos hombres Y tres mujeres Dije la iglesia Reventando cadenas Habrá alguien más Habrá alguien más Que sale de su asiento Habrá alguien más Voy a orar Voy a orar Hay de aquel Que habiendo oído El mensaje de la palabra Endurece Su corazón Vamos a hacer la oración Cuando vaya orando Todavía usted Tiene tiempo De correr Aquí adelante Vamos a orar Por estas personas Aquí viene otro caballero más Dios le bendiga Allá viene otra mujer más Dios le bendiga Faltan tres personas Faltan dos mujeres Y un hombre Por favor Si usted Es el último hombre Salga de su asiento Si usted Es una de esas dos mujeres No se quede en su asiento Habrá alguien más Voy a orar ya Habrá alguien más Ese último hombre Salga Habrá alguien más Voy a orar Habrá alguien más El tiempo se acaba No vaya a irse Diciendo en el bus Muy poquito tiempo Dio el pastor Wilber Suficiente el tiempo Lo que te he explicado Es comprensible Hay de aquel Que cerró sus oídos Quizás A ese hombre le quedan Apenas Quince días de vida Quizás sea Tu última oportunidad Que Dios Te trajo hoy Y la tiraste Al cesto De la basura Lo mismo contigo Mujer Si estás caída Del evangelio Reconcíliate Habrá alguien más Habrá alguien más Habrá alguien más Voy a orar Entonces Cuando vaya orando Todavía puedes correr Aquí al frente Padre Habrá alguien más